Usa tu máscara. Es cuestión de inteligencia y es algo simple para protegerte a ti y para proteger a tus seres queridos. El COVID-19 sí discrimina, no solo discrimina y afecta en forma peor a los grupos socioeconómicos más bajos, a los grupos de color, pero sobre todo discrimina entre aquellos que tienen máscara y los que no tienen máscara. Aquellos que no tienen máscara están a mucho más riesgo y no solo eso, sino que son vectores, son mulas que transmiten la enfermedad de un lado a otro. 40% de las personas infectadas son asintomáticas, no tienen ningún tipo de síntomas. Es decir que casi 4 de cada 10 personas que veas por ahí están infectadas sin síntomas y si no tienen máscara están esparciendo el virus a la población general. Entonces sé inteligente, usa tu máscara. Cuando alguien te dice que las máscaras son peligrosas, que disminuyen los niveles de oxígeno, que te puedes envenenar con CO2, que si tienes alguna enfermedad pulmonar no debes usar máscara. Es todo falso. Las máscaras solo protegen.